Bueno, pues buenos días. Vamos a proceder a valorar los datos de paro registrado del pasado mes de marzo, datos que hemos conocido esta mañana. En primer lugar, hay que resaltar que son datos razonablemente positivos, ya que se ha producido un descenso de casi 500 desempleados con respecto al mes anterior. Debemos tener en cuenta que este descenso se produce en un contexto económico muy complicado, lo que pone de manifiesto la fortaleza y el esfuerzo que está haciendo el tejido empresarial de Castilla y León en una clara apuesta de la comunidad autónoma por consolidar el rebote y recuperación económica. Se trata de una evolución positiva, pero también se trata de una evolución que está muy limitada a la coyuntura que estamos atravesando durante todos estos meses. En el último mes, específicamente, hemos visto cómo los costes energéticos han alcanzado niveles desconocidos hasta la fecha. La inflación ha batido un récord histórico, colocándose ya casi en dos dígitos. Empresas y autónomos están afrontando muchos problemas de abastecimiento y distribución, consecuencia también por los paros del sector de transporte. Y la ya consabida crisis de ruptura de oferta y la crisis de semiconductores que ha seguido ralentizando la actividad en el sector de la automoción. Todos estos factores han influido de forma negativa en la actividad económica y hay que reconocer que de no haberse producido los mismos, el descenso en el desempleo durante el pasado mes de marzo habría sido incluso mayor. Estos problemas han pasado facturas, sobre todo, al sector industrial, que es el único sector económico de Castilla y León que ha registrado un incremento del desempleo. Hemos pasado a tener en el mes de marzo 123 parados más en la industria. El incremento de precios, especialmente de la energía, tiene un gran impacto en la producción industrial por sus elevadas tasas de consumo. A este incremento de costes tenemos que sumar también, como bien decíamos antes, los problemas de abastecimiento provocados de forma puntual por los paros del transporte y de forma más estructural y persistente por la falta de semiconductores. En el resto de sectores se ha registrado un descenso del desempleo que se aprecia, sobre todo, en el sector de servicio con 808 parados menos. En menor medida se registran también pequeños descensos en agricultura y en construcción. En marzo se ha registrado además un incremento en la demanda de empleo del colectivo sin empleo anterior, probablemente en este caso atribuible a la proximidad de la Semana Santa y a las expectativas de creación de empleo que genera esta época del año. En relación a la afiliación, los datos de afiliación a la Seguridad Social corroboran también la evolución positiva del mercado laboral en nuestra comunidad autónoma. En marzo hemos incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social en más de 2.700 personas y en el último año el incremento se ha situado en 26.600 afiliados, un crecimiento de casi un 3% en el último año. En este momento también en Castilla y León contamos con 926.000 afiliados a la Seguridad Social, 12.000 más que antes del inicio de la pandemia en febrero de 2020. Los datos de desempleo junto al volumen de afiliación es importante subrayar que el número de parados con 130.153 se sitúa entre los niveles más bajos de los últimos 14 años. Tenemos por eso que remontarnos al año 2008 para encontrar un mes de marzo con un volumen de desempleados inferior al que tenemos en estos momentos. Paralelamente, en el último año han abandonado las listas de desempleo en Castilla y León casi 41.000 personas, lo que supone un descenso del paro cercano al 24% en el último año. Se trata en este caso del mayor descenso interanual de desempleo registrado en un mes de marzo desde que se contabilizan los datos. Si tomamos además como referencia el año inmediatamente anterior a la pandemia, marzo de 2019, constatamos una recuperación del desempleo que nos sitúa por encima de los niveles prepandemia. En marzo de 2019 en Castilla y León había más de 148.000 parados y hoy tenemos 130.000 parados, 18.000 parados ni menos. Porcentualmente y en términos interanuales cabe destacar el importante descenso del desempleo juvenil en un 39% en el último año, con 6.366 parados ni menos. Mientras, el desempleo femenino ha experimentado también un descenso muy significativo. El 55% de las personas que han abandonado las listas de paro en el último año son mujeres, 22.598 mujeres de 40.840 parados. En cuanto a la comparativa que tenemos con el conjunto del país, Castilla y León sigue teniendo un mejor comportamiento que el conjunto nacional. Somos la quinta comunidad autónoma que experimenta un mayor descenso porcentual del paro, tanto en relación al mes anterior como en relación al último año. El descenso de paro en Castilla y León ha alcanzado en el último año un porcentaje cercano al 24% frente al 21,2% de la media nacional, es decir, un diferencial de casi tres puntos. En relación a la contratación, el número de contratos registrados en Castilla y León durante el mes de marzo de 2022 ha sido de 63.280 contrataciones. Un 28% de ellos son de carácter indefinido. Estos datos suponen que se ha producido un incremento en la contratación, tanto con respecto al último mes como con respecto al último año. Un incremento que se percibe de forma muy significativa en el volumen de contratos indefinidos, tal y como conocemos. En definitiva, los datos de desempleo del pasado mes de marzo reflejan la capacidad y el esfuerzo que ha hecho el tejido empresarial de Castilla y León por mantener y crear empleo en la coyuntura especialmente complicada que atravesamos. Constatan que la recuperación del empleo en Castilla y León se mantiene y lo hace a un ritmo que se sitúa por encima de la media nacional. Sin embargo, no podemos olvidar la situación en la que estamos inmersos y que exige del esfuerzo de nuestro tejido productivo y que este esfuerzo se vea acompañado por las políticas públicas con medidas efectivas y eficaces. Especialmente, seguimos haciendo nosotros como comunidad autónoma especial repercusión y especial hincapié en la necesidad de la bajada de impuestos a nivel nacional para activar la economía y equilibrar este efecto negativo de la inflación. Desde luego, por parte de la Junta de Castilla y León, dentro de nuestras competencias, como ya se ha anunciado en estos últimos días, estamos trabajando en un plan anticrisis para articular un conjunto de medidas que permitan ayudar a trabajadores y empresas a afrontar estos nuevos retos de modo que sea posible consolidar la recuperación económica y mantener la creación de empleo. Muchas gracias.